Bienvenidos a Car Wash Bugatti Paquete 1 Lavado de motor, chasis, vaselina, sopleteado, carrocería, aspirado, almorón, ser express por tan solo 200 pesos Te esperamos en Avenida Niños Ceres número 41 en frente de Bodega Uderán, de 8 de la mañana a 7 de la noche Tarjeta Car Wash, tu séptima lavada es completamente gratis Nuestro paquete 2 consta de lavado de motor, chasis, vaselina, carrocería, aspirado, almorón, encerado a mano por tan solo 300 pesos También contamos con lavado de tapicería, pulido de faros y encerado Tu serás autodetallado en general, como pulido, abrientado, encerado, lavado de motor y lavado de tapicería También contamos con lavado de chasis y aplicación de vaselina Además de limpieza de rines, pulido de faros y limpieza de cristales Lavado para tu auto cuenta con aspirado, almorón, aroma, vaselina, ser express, pecho de llantas, carro chico 50, mediano 60 y grande 70 Estamos en Guadalupe, y es muy bien, que bemen conmigo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!